Parí, la torre Eiffel. Después de media media, quiere a la derecha. ¿Qué te muevo a todo esto? Madre mía. ¿Y además fin de semana? ¿Qué te muevo a la derecha? ¿Qué te muevo a la derecha? Sí. Venga. Ahora se mete. A mí me ha dicho una hoy en el hotel que cuando llegue a Las Vegas me tome un tequila. ¡Ay, la bola! ¡Uy, el tren que pasa por aquí arriba! Anda, al lado de la bola estamos. No me lo puedo creer. La bola va cambiando de color. La bola tiene imágenes de todo tipo. ¡Ay, cariño! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡En Las Vegas! ¡Venga! ¡Aquí! El hotel es... Ahora tenemos que buscar el hotel de las Vegas. Ahora tenemos que buscar el hotel de las Vegas. England, que está aquí. Acabamos de llegar. Fíjate. Mira. ¿Cómo está esto? ¿Qué debemos dar esto? Está hirviendo el suelo, las paredes. ¿Qué debemos dar esto? ¿Qué debemos dar todo esto? Todo está hirviendo. Mira la bola. Mira la bola. Mira la bola. Es un pedazo. Bueno, para allá. Es un espectáculo. Lo que queremos es subir ahí. Mira este es un ticket. Ah, pero el hitch roller ¿no? Vale. ¿Y el hitch roller? Sí. La bola. Sí. A ver, ¿sabes por dónde se entra al hitch roller? ¿No? ¿Dónde vamos a estar? ¡Novia! ¡Miren! ¡Thank you! ¿Dónde vamos a estar? ¡Vente! Vamos a coger... Vamos a coger este pedazo de novia. ¡Madre mía! Vamos a ver desde aquí todas las vegas. ¡Hola vegas! ¡Vamos cariño! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Dónde estás aquí cariño? ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué fresquito! Ya he dicho que aquí va a estar el aire acondicionado. ¡Vamos para arriba! ¡Oh! ¡She's so different! ¡Oh my God! ¡She's crazy! ¡She's so gorgeous! So the Mirage, you know, is becoming из Doc Martime. It's mad. Mirage, It's gone... AcIDS están vencidos. A MIRAS! El aire acusado. Tiene van una tienda. que chulo ¿Por dónde andamos, cariño? Paseando por la calle central de Las Vegas. ¡Esto es de loco! Y hay hamburguesas. ¡Todo azúcar! ¡Madre mía! Aquí nos vamos a dar harta. ¡Pues nos vamos para arriba! ¡Todo azúcar! Las Vegas que vendrán de algún lado. ¡Ah! Para irnos a tomar cualquier cosa. Fíjate la que hay aquí de chocolate. ¡De chocolate! ¡Vamos, bájate! ¡Con coste! ¡Tomo un coste! ¡Mira! ¡Vos lo que hay aquí! ¿Qué va? ¡Ahí! Un bar de daikini nada más. Se lo hacen al instante. ¿Qué tal? Y luego con el día de hoy vamos a... Para cantar la que ya habéis dicho, porque ya está parado. No, allí no hay, cariño. No hay granita. Estamos vivos que estamos sedientos. ¿Verdad? Para entendernos con él. Para pedir una granizada de esta que no le echen a... Que no le echen a Darko. Verad, verad. Verad que se va armado. Verad, verad, verad. Estamos sedientos, eh. Aquí debe hacer ahora mismo... 35, 37 grados ahora mismo, eh. Con... Pajón 35 grados. ¡Madre mía! Final, hemos acertado. ¡Eh! ¡Estupendo! Hemos acertado. Sin problema. Dos de piña colada. ¡No va por culo! ¡Narco! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Dos de piña colada. Un saludo. Cáutica. ¿Dónde estamos entrando? En Venecia. ¿Las ruedas? Bien. La jóndola. El palacio por dentro. El palacio por dentro. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Increíble, tío. Sabés, la jución de educación. Y una estudiación. alcoholicínaippana acumulada hacía вижу no mía. Bienvenidos a mi ceremonia sin لو. Adiv Ahí. Mi casa. Adiv A tranquiliza ti conocido. Dios, que han reproducido Han reproducido Todo, eh Fíjate que reproducción, tío Le voy a hacer una foto ahora La entrada de los D, a ver La entrada de los D Qué fuerte Aguedita, si tú no sabes leer Aquí estamos Que vamos a ver si Podemos coger billetes Para poder entrar Porque por internet tenemos un poco de lío Aquí en la bola Y además el espectáculo empieza El día 19 Ahí está Empieza el día 19 Tenemos que alargar una noche aquí Que ya la hemos hablado en el hotel Pero claro, quiero ver aquí Porque la compra Por internet está un poco confusa Y con lo que vale que asegurarse ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, cariño! Fíjate que guapo Fíjate que guapo La esfera La esfera Que guapo Los helicópteros Están por ahí Todos los días Toda la noche y todos los días Por ahí están Madre mía La esfera Que íbamos a entrar Pero hay un montón de problemas Ahí en la web Y ahora le da cuatro veces Y ahí me van a dar a mí dos entradas por cuatro Perfecto Pues es Grandísimo Esto es grandísimo París Ahí está Ahí la torre Fiat ¿Qué hay, cariño? Allá Claro Esto es La torre Fiat Torre de Versailles París A la parte de París Vas paseando por las calles de París Miren Fíjate El cielo Las calles ¿Ves? Se sale por ahí El cielo Igual que si fuera por las calles de París Lo vemos Tiene cojones Tiene cojones Madre mía Mira, mira, mira Esto mejor que el veneciano, ¿eh? Han reproducido, ¿no? Es que aquí han reproducido Las calles Las calles de París Mira Aquí han reproducido Las calles de París Mira, mira El cielo Ahí ¿Cuántas? Seguimos por las calles de París Seguimos por las calles de París Esto es increíble, tío Lo que tienen hecho esta gente aquí Increíble Increíble Qué fuerte, tío Qué fuerte, tío Qué fuerte Mira, mira, mira la plaza La he construido París entero, ¿eh? Toda la parte de París Como si estuviera en una plazoleta de París Para donde miren, esto es una belleza Para donde miren, es una belleza Esto es un espectáculo Han reproducido París entero, tío El barrio Con las cacharras de la Torre y Fiel Los puentes de la Torre y Fiel Que ahora lo vamos a ver Increíble Aquí estamos en la zona de París Esto es Un dolor de cabeza Dinero, espectáculo Todo Padre Tomenico T Renaissance Cuentico Tietenico Tietenico Con el Matemos Centro Toda la cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!